El título de esto es, nos vacunaron a todos, nos vacunaron a todos. Ellos dieron por descontado, ellos, bueno, yo lo decía el viernes en Telenoche, la casta, ¿no? Porque en todo caso esta es una discusión de la casta y de nosotros, de las personas comunes. Pero bueno, hay una casta. Digo esto porque es cierto, 90% se vacunó gente del quinarismo, pero también se vacunaron, y más a nivel provincial o municipal, de otros partidos, de todos los partidos. Pero bueno, son parte de la casta. Entonces, ellos dieron por descontado primero que no había nada que contar. Todo esto se cuenta recién cuando salta. Es importante que veamos esto. Acá a nadie le interesó difundir ninguna lista. La lista se difunde recién después del escándalo. No se difunde por lo obvio que es, tenemos derecho a saberla. Mucho más cuando es algo, le pongo comillas, ilegal, pero no tantas comillas. Cuando es algo ilegal. ¿Cómo ellos que son de la casta nos iban a vacunar antes? Es lógico. Ellos pensaban que esto era lo lógico. Nosotros no somos de la casta. Nosotros somos los que tenemos que laburar, los que no tenemos jubilación de privilegio, los que pagamos ganancias, no como los jueces. No nos pagan plus por melancolía, ¿viste ese plus que le pagan los diputados del interior? Porque extrañan. Yo lo llamaba plus por saudasi hace años. Ahora, la casta, ¿qué pasa? Entra a los codazos en la fila de las vacunas y nos quita la posibilidad de vacunarnos. El viernes decíamos en Telenoche que lo que pasó era obvio. A ver, piensen un segundo. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que dice que Julio De Vido, preso por la matanza de once, por la tragedia de once, es un preso político? Y bueno, ¿por qué no se iban a quedar con las vacunas? O de los que dicen que la Rosadita o los detenidos por los cuadernos son presos políticos. O Milagros Sala o Vudú son presos políticos. Bueno, ¿por qué esa misma gente no se iba a quedar con las vacunas? Hace un rato, bueno, estaba Nico hablando de eso, dieron a conocer la, y permítanme llamarla, la supuesta, supuesta lista, de las personas que se vacunaron en el ministerio, en el VIP del Posadas. Y como siempre, lo escuchaban recién, hay hijos de, hay amigos de, hay mujeres de, y están ellos mismos, ¿no? La casta, como decía recién Nico, se replicó en el interior, en municipios y en gobernaciones. Ahora, es curioso que para el gobierno eso no cuenta. Ellos sienten que solo tienen que dar a conocer el VIP del Posadas, no todos los demás. O sea, el gobierno quiere cerrar esto en 70. Este es el número del gobierno. Los 100 de la Campo en Henderson, las chicas que aparecían haciendo la B en las selfies, en las redes, con una mezcla de inocencia e impunidad total, aparentemente tampoco cuentan. El gobierno, ¿por qué dio a conocer las listas? Primero por el escándalo, pero después por una cosa obvia. Todos estos se tienen que dar la segunda dosis. No había manera de no dar a conocer las listas, porque hubiera saltado cuando, y hubiera sido peor, cuando fueron a darse la segunda dosis. Te escuchaba Nico hablando de Ferraresi. Ferraresi, siempre hay que reconocer, fue rápido en todo. Así como fue un intendente rápido, y ahora seguramente es un ministro rápido, también fue rápido para vacunarse. Ahora, supongamos que en el mejor de los casos había un solo vacunatorio VIP. ¿Y todo lo demás qué fue? No lo llamamos VIP, lo llamamos vacunados VIP. Como decíamos otro día, Very Important Peronist. ¿Qué son? ¿Vacunados especiales? Verbisky, yo creo que ya a esta altura es una anécdota. Y fíjate lo que le pasó, porque terminó esclavo de su falsa imagen, de su propia falsa imagen. La que él se preocupó en forjar. O sea, de golpe, al fiscal de la República lo sorprenden en un prostíbulo. Y claro, ¿qué hacer? ¿Cómo explicar? Las redes se regodearon con esto, y yo realmente creo que esto no se lo esperaba, pero le saltó la ficha de todo su pasado junto. Doble agente, ex subjefe de inteligencia de los montoneros, colaborador de la Fuerza Aérea durante la dictadura, etcétera, etcétera. Hay una cosa que me parece importante ver respecto de la vacuna en general, que es que el gobierno, desde que esta historia empezó, se ocupó en tener la vacuna como un privilegio electoral propio. Un privilegio electoral propio. Por otro lado, lo único que puede mostrar en un año, bueno, lo sabemos, ¿no? Deplorable. Pero así manejaron el reparto, digo lo obvio, capital menos, los demás más, provincias opositoras menos, intendencias opositoras menos. O sea, manejaron la vacuna como si fuera un ATN. ¿Se acuerdan de los ATNs? Estos aportes del Tesoro. Mira, esta mañana hablaba en Radio Mitre con Grindetti. Grindetti es el intendente de Lanús. Escuchá lo que contaba, porque realmente es increíble. Ellos tienen, el municipio de Lanús tiene 17 vacunatorios. Vacunatorios con grupo electrógeno, con heladeras para conservar vacunas, porque son, perdón, vacunatorios. O sea, vacunan, no solo vacunan contra el COVID. Ahora no pueden, pero te voy a contar por qué. Pero vacunan contra el sarampión, qué sé yo, contra la gripe A, contra cualquier cosa. Bueno, de esos 17 laboratorios, tienen más de 100 personas que hace años que vacunan y que se dedican a eso. Enfermeras o lo que sea, que vacunan. ¿Ok? De esos 17, el municipio de Lanús le ofreció a Kicillof 8. Pensando, bueno, podemos empezar con 8 y después vemos. ¿Sabés qué respondió la provincia? Que no. Que no querían los vacunatorios. Entonces, por orden de Kicillof, en Lanús, ¿dónde están vacunando? En 3 escuelas. Cambiaron 8 vacunatorios por 3 escuelas cuando empiezan las clases en 6 días. Y aún pensando que si pararan ahora no terminan tampoco de vacunar, porque la campaña de vacunación va a seguir durante todo el año, es probable. Bueno, eligieron esto. Entonces, yo pensaba hoy, escuchándolo a Grindetti, ¿qué es lo que quiere el gobierno con esto? Bueno, quiere mostrar que las vacunas son de ellos. Lo mismo que pasa con este tema de los chicos de la cámpora en mesitas, en la calle, dando información sobre la vacuna, o yendo casa por casa. El gobierno está diciendo, las vacunas son mías, mías, mías. Capaz esta frase les suena. Ahora, ¿sabes qué? Las vacunas son mías, mías, mías. Pero las estás pagando con la guita de todos. Las estás pagando con la guita de todos. El gobierno cree que con Bisotti este asunto se termina. Y yo lamento decirles, pero están equivocados, porque con Bisotti esto recién empieza. Fíjense lo que está pasando desde el viernes hasta hoy. Ellos mismos hoy se vieron obligados, forzados, a publicar las supuestas listas de supuestos 70. ¿Y todo lo demás? Incluso en pueblos chiquitos, donde se vacunaron toda la plana mayor de la intendencia. Y es imposible ocultar porque la gente del pueblo lo sabe y los vio. Muchos les sacaron fotos y las difundieron por las redes. Entonces, vuelvo a Bisotti un segundo. ¿Seriamente alguien puede creer que Bisotti no sabía lo que estaba pasando? ¿La segunda autoridad del Ministerio de Salud, que trabaja ahí, no sabía lo que estaba pasando? A ver, si a vos te ponen un vacunatorio en el living, ¿vos podés no darte cuenta? ¿Un vacunatorio a Don Bedrock? ¿Cómo haces para no darte cuenta? Y tengo una queja final. ¿Habrán vacunado a la payasa Filomena? Si no lo hicieron, ¿sería injusto?